Música Bienvenidos a su programa Guerrero Cumple, enterese de las acciones y actividades que realiza el gobierno del estado de Guerrero en beneficio de la población. Acompáñenos a este recorrido informativo. Preside el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, firma de convenios de colaboración en materia de infraestructura rural y seguridad alimentaria. Al firmar convenios de coordinación para la operación del programa de municipalización de apoyo a la inversión para el equipamiento e infraestructura rural y del programa especial de seguridad alimentaria, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, informó a los alcaldes que en su gobierno encontrarán solidaridad, compromiso y apoyo sin distingo alguno. En el evento que se llevó a cabo en la residencia oficial Casa Guerrero, se entregó a los alcaldes recursos por 70 millones de pesos, los cuales serán canalizados a los guerrerenses de escasos recursos económicos a través de proyectos que les darán la oportunidad de tener un ingreso adicional. El mandatario estatal les hizo un llamado a los presidentes municipales a sumar voluntades y esfuerzos para combatir el hambre y la pobreza. Les explicó que aún y cuando ya existe un techo presupuestal asignado, combinó con el titular de la zagarpa, Francisco Mayorga, hacer una aportación adicional por parte del gobierno del estado y aquellos presidentes municipales que estén dispuestos a aportar más recursos para fortalecer los programas. Dijo, estamos en la mejor disposición de hacerlo y apoyarlos. Aguirre Rivero dio a conocer que su gobierno ha iniciado la ejecución de importantes obras de beneficio social en las siete regiones del estado con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida a la sociedad guerrerense. Destacó que ante las gestiones realizadas se cuenta con una inversión sin precedente de 88 millones de pesos para el rubro pesquero y de más de 110 millones de pesos en ganadería. El secretario de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez Hernández, dijo que el gobierno del estado está comprometido por Guerrero y por la unidad de los guerrerenses y recalcó que no se podrá aspirar a un espacio de justicia social si no deponemos los valores de la equidad y de la igualdad. El secretario de Gobierno, Humberto Salgado, tomó protesta a Adiel Molina como director del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. El secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, tomó la protesta a Adiel Molina Bello como director del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, en sustitución de Raimundo Abarcamás, quien renunció al cargo. Humberto Salgado enfatizó la experiencia de Molina Bello en el área médica y como fundador de ese nosocomio. Se trata, dijo, de un hombre comprometido con la atención de esa área de la salud, que es una de las más sensibles para la población. También agregó que en esta nueva etapa habrá de priorizarse el trabajo en equipo, ya que el grupo de profesionales que lo integran han entendido la nueva mística de trabajo que esta administración le ha asignado a este importante centro hospitalario. Asistieron al evento el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salgado Leiva, y el subsecretario de Desarrollo Político, Víctor Aguirre Alcaide. Adiel Molina Bello es neonatólogo y se ha desempeñado como director médico y jefe de servicios en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, además de ser su fundador, cuenta con 10 años de servicio en el sector salud del Estado. La presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, se reunió con personal de servicios generales de esa institución. La señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre, presidenta del DIF Guerrero, se reunió con personal de servicios generales, quienes reconocieron que su llegada a esta institución representa cambios positivos y mejores condiciones de bienestar y seguridad para los trabajadores responsables de conducir la flotilla de camiones y vehículos del DIF Guerrero. Al reunirse con los trabajadores responsables del traslado de apoyos a todas las regiones, enfermos y materiales del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre escuchó las demandas más sentidas de este sector y anunció importantes apoyos que el gobernador Ángel Aguirre Rivero destinó para el servicio del parque vehicular, que por muchos años había estado sin mantenimiento. La presidenta del DIF Estatal afirmó que el compromiso del gobernador del Estado, Ángel Aguirre, es continuar trabajando en beneficio de las familias más necesitadas, además de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del Estado de Guerrero. Realiza la Coordinación de Fortalecimiento Municipal Encuentro de Síndicos y Síndicas de los Municipios del Estado de Guerrero. La Coordinadora General de Fortalecimiento Municipal, Beatriz Mojica Morga, reconoció el trabajo que desarrollan los síndicos procuradores, dijo que son el motor del desarrollo en sus municipios e impulsan a la población para tener mejores condiciones de vida, lo anterior en el primer encuentro de síndicos y síndicas. El taller celebrado en Chilpancingo fue inaugurado por el Procurador General de Justicia del Estado, Alberto López Rosas, al que asistieron más de 50 síndicos y síndicas de la entidad, además de Raimundo Malgarejo Vázquez, consejero jurídico del Gobierno del Estado, y Efraín Cardoso, director jurídico de la Secretaría General de Gobierno. La titular de Fortalecimiento Municipal destacó la importancia de que las autoridades locales se capaciten. De los síndicos, señaló que son el motor del desarrollo en sus municipios, porque impulsan a la población para tener mejores condiciones de vida. En su intervención, Alberto López Rosas hizo una reseña de la figura del síndico y de las atribuciones que éste tiene. Dijo que éste surgió como un abogado de la ciudad, que representa los litigios y quien se considera portavoz del pueblo ante el cabildo. Laura de Rocío Herrera de Aguirre se reúne con presidentas de las fundaciones Sólo por Ayudar y Michoú y Mau. Para establecer nuevas alianzas en beneficio de los municipios que viven en pobreza extrema y subdesarrollo en el estado de Guerrero, la presidenta del DIF estatal, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, se reunió con las presidentas de las fundaciones Sólo por Ayudar y Michoú y Mau, que presiden Lolita Ayala y Virginia Sendel de Lemaitre, respectivamente. En este primer encuentro, Laura del Rocío expuso los programas y principales acciones logrados en estos tres meses de gobierno, como el programa Apadrina a un estudiante, que con el apoyo altruista de la sociedad se apoya con útiles escolares, calzado y uniformes a las niñas y niños en situación de riesgos psicosociales, y que actualmente el DIF Guerrero impulsa a nivel estado para que el próximo ciclo escolar tengan la oportunidad de incorporarse a la escuela, hasta concluir su formación básica y media superior. De igual forma, la presidenta del DIF Guerrero comentó a Lolita Ayala y a Virginia Sendel que el gobernador Ángel Aguirre Rivero hace grandes esfuerzos para impulsar de manera prioritaria la campaña de alfabetización, cuya meta anual es que 50.000 personas sepan leer y escribir, además de garantizar el abastecimiento del cuadro básico de medicamentos en los centros de salud. Por la mañana en la capital del estado, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, inauguró los cursos-talleres Un Verano Especial en el DIF para niñas y niños discapacitados del municipio de Chilpancingo, cuya sede es el Centro de Atención Múltiple Lucía Alcocer de Figueroa. Gracias por su atención y los invitamos a que sigan informados de las acciones y actividades que realiza el gobierno del estado de Guerrero en beneficio de la población. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.